Tribunal Constitucional 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 ya no va a asumir la defensa de la universidad ni va a tener el asesoramiento que lo tuvo por mucho tiempo y que va a renunciar a los poderes y a las facultades autorizadas que me presentaba, es evidente que se trata de una renuncia de carácter unilateral, de carácter voluntaria, a la que mi representada le dio respuesta. Mi representada responde con otra carta en el mes de noviembre, fecha 23 de noviembre, en el que le hace conocer a quien andante que le acepta, le acepta la renuncia. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la arbitrariedad? ¿Dónde está el despido arbitral? ¿Dónde está el despido encasado? No hay ningún despido, simplemente es una respuesta a una renuncia de carácter unilateral. Doctor Mario, este amparo viene seguramente con procedencia, en mérito, en un estado... Así es, señor presidente. Las sentencias, tanto de primera instancia como la de segunda, son declarando infundada la demanda, son desestimatorias, son a favor de los necesitados, que evidentemente no han acreditado lo esencial, lo cual es el despido arbitral. De tal manera que el recurso de agravio constitucional, hay un principio aplicable a todo lo que son los procesos constitucionales, y que es tanto apeluto y tanto devoluto. En el recurso de agravio constitucional se basa esencialmente en que las sentencias, tanto la de primera instancia como la de vista, carecen de fundamentación, de motivación. Y nada más inexacto, porque las sentencias están debidamente observatorias de lo que es el artículo 539, el inciso 5 de la Constitución Política del Estado. Están debidamente fundamentadas. Tienen más de 14 páginas, en donde quizás el 70% de esas sentencias son viendo a fundamentar el por qué la demanda interpuesta es desestimatoria. ¿Y cuál es el logro principal? La discusión ya en los fundamentos he hecho. El demandante, en forma también inexacta, refiere de que él nunca fue un personal de confianza. El Honorable Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, los tribunales de trabajo, han establecido ya con claridad meditiana quiénes son los que son personal de confianza. No es, dice la persona, porque quien pone, punto final a esa relación de confianza, es quien se le otorgó la confianza. Entonces hay que aplicar la cuestión, los municipios de la oficidad. Si yo le doy confianza a una persona y esa persona ya no quiere mi confianza, entonces yo tengo que poner fin a esa relación contractual de confianza. ¿Cuál es el otro fundamento de ello? Se refiere al demandante de que él en las planillas no figuraba como asesor, ni tampoco decía personal de confianza. Pero ya a esta fundamentación, se podría decir un poco trivial de las partes, y es el honorable Tribunal Constitucional, que tiene ejecutorias supremas en donde específicamente se refiere a que el cargo de confianza no es la persona, sino el desarrollo de las funciones, la naturaleza del servicio que se presta, no las funciones. El demandante tenía funciones específicas, concretas, que se las había otorgado ni representada. Entonces no puede haber jamás el meollo de lo que se ha discutido durante bastante tiempo en las dos instancias en lo que se refiere al cargo de confianza, ni menos ni muy lejano a lo que es el despido arbitrario. Considero, señor presidente, honorables señores, señores del tribunal, que ha habido dos sentencias donde se declara y analíticamente se ha analizado este punto de mandato que se refiere al despido y causado, y se ha llegado a la conclusión de que no hay tal despido, que la renuncia voluntaria del demandante es quien ha puesto fin a la relación contra el truco que se presentaba, pienso que esas sentencias deben confirmarse en todos sus extremos, y declararse infundada la demanda en cuanto se refiere inclusive a la reposición, no obstante que el demandante también la ha solicitado, pero fundamentalmente desea que se deje sin efecto a la carta que ni representada la justa, aceptando su permiso voluntaria, lo cual realmente el subvenido resulta absurdo, no además absurdo. ¿Lista la pregunta, Juan Pablo? Gracias. Causa número 6, expediente 1789-2013, proceso de amparo, interpuesto por Marisa Fernández Baca Salcedo, contra el proyecto especial Región Blanco Pesco C de Cusco, a solicitar y sumar realmente por la parte de mandante, el abogado Jaime Leonidas Salcedo Aragón. El abogado, puede hacer mucho la palabra. Señor presidente, señores magistrados, en efecto, se trata de una acción de amparo a efecto de poder fundamentalmente proteger el derecho constitucional al derecho del trabajo, a la protección de un destino arbitrario, después el derecho también al prevido proceso, el derecho a la legítima defensa y al esteril laboral. Se trata de los siguientes señores magistrados. Y patrocinaba, prestaba servicios al plan Pesco, a la ciudad Pesco, entidad pública, vinculada con dentro de la estructura del gobierno regional, y no durante la autonomía. Entonces, el asunto de fondo es de que se ha desactualizado la relación contractual desde el año 2007, en que prestaba servicios, mi patrocinada, en el sentido de que le hacían firmar, primero, contratos, ya no tiempo vivo, contratos morales, contratos con los moradores para servicios específicos. También ha prestado servicios, incluso se la apagó a los moradores independientemente con el recibo de honorarios nacionales. En muchos casos, también se ha, digamos, contratado en forma directa a través de estos contratos CAS. Entonces, ¿qué dice la demandada? Que no existe un despido, digamos, arbitrario. Nosotros consideramos que sí se ha dado, a nivel del despido, también por cuanto consideramos que mi patrocinada está dirigida a las normas de la legislación laboral privada, que establece un procedimiento para poder, digamos, establecer, para poder extinguir la relación laboral respecto a prácticamente, digamos, asesar en sus funciones a un trabajador. En esas circunstancias, y estando reconocido dentro de un régimen laboral privado, no se ha cumplido este procedimiento de, digamos, de gestión de la relación laboral. Prueba de eso es de que, en primera instancia, efectivamente, se le da la razón, se le da la demanda, digamos, en el sentido de que, efectivamente, se da un despido incausado, un despido, digamos, sin expresión de causa. Y también se dispone, tal como se solicitó, oportunamente, se dispone a su incorporación, digamos, en su centro de trabajo. Sin embargo, la entidad demandada apeló, en segunda instancia, quien en la sala, digamos, revocó la sentencia. Precisamente, nosotros venimos, digamos, en un método, de la ley constitucional, a la cual consideramos que la sentencia de vista de la sala no es debidamente fundamental, no tiene fundamentación suficiente, digamos, como para desconocer es el despido, digamos, incausado. Y en ese sentido, nosotros solicitamos que se revoque la sentencia de vista y se declare fundada la demanda confirmando la sentencia de primera instancia, señor López. La causa, al voto. Causa número 16, expediente 20-23-2013, proceso de amparo, interpuesto por Alejandrina Ornín Sancho contra la ONP. Ha solicitado informado realmente por la parte de mandante que el abogado Reinaldo Radul Arcos postrar. Señor López, brevemente, por favor, ¿en qué consiste la vulneración en este caso de la ONP? Muchas gracias, señor presidente, señores, de pronto, un acuerdo constitucional. Vengo a solicitar que el recurso agrario constitucional sea declarado fundado por SINED. Brevemente, paso a detallar. Y para el SINED, es una de las personas que fueron cesadas colectivamente. Como el reconocimiento público, se emitieron tres listas inicialmente, que de alguna manera reconocieron el derecho para que sean reincorporados, tengan derecho a la compensación, a la jubilación en la alcada. Sin embargo, estas tres listas inicialmente se les adicionó una cuarta lista. Es en ella que mi patrocinada recién es beneficiaria. Él dije el beneficio de jubilación en la alcada. Porque la ley de 17.830 había previsto dos requisitos. Que tenga 50 años de edad, que cumplía mi patrocinada y 20 años de aporte. Pero las personas que no tenían 20 años de aporte se les reconocía 12 años adicionales. 12 años. Mi patrocinada se ha constatado en el proceso que tiene 8 años de trabajo efectivo. 8 años y 2 meses. Sumado a los 12 años que el Estado le reconoce en forma excepcional, tendría 20 años y 2 meses. Sin embargo, en la sentencia de mérito y en la sentencia de lista se aplica el decreto supremo 006-2009-TR. ¿Qué dice esta norma? Dice que para los trabajadores de los beneficiarios de la cuarta lista se les aplicará también el tiempo es decir, el artículo 15 de la ley de 17.8303 que prevé que el cómputo del plazo es desde que fueron cesados hasta que se emitió la norma del decreto supremo 034 que fue la tercera lista en junio del 2004. Con lo cual el tiempo que fue cesada sería 11 años más los 8 años no llegaría a los 19 años y meses y no tendría el derecho a los 20 años. Sin embargo, señor, aquí se produce la controversia. ¿Por qué? Porque el decreto de urgencia 026 2009 en su artículo 2 prevé en cuanto a párrafo que en el caso de la jubilación adelantada el cumplimiento de los requisitos para su percepción de edad y años de aporte se califica al 6 de julio del 2007 y no como las bases han establecido al mes de julio del 2004 con lo cual se denuniría los requisitos. Sin embargo, ellos no lo han eso naturalmente ha sido soldañado. Pero, ¿cuál sería también la controversia? Porque uno podría decir ah, bueno, este decreto de urgencia ha sido declarado inconstitucional y el efecto fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Pero, ¿cuándo fue? En noviembre del 2009 y ¿cuándo ella eligió el beneficio? El decreto la cuarta lista fue publicada el 5 de agosto del 2009. Ella, como persona natural, pues, va a salir del beneficio antes de la estrategia y dice, bueno, hay un decreto de urgencia que prevé que tengo hasta julio del 2007 y cumplo con los... Se les va a reconocer en los 12 años. Para los 8 años tengo el 20. Y ya va. Y elige el beneficio de jubilación en la alcance con esa confianza porque esa norma a esa fecha no ha habido sido robada ni declarada inconstitucional. Recién es declarada inconstitucional. Pero, ¿cómo la relación en la norma se aplica a las relaciones jurídicas existentes en ese momento de la universidad y entonces le correspondía? Por lo tanto, la controversia en aplicar el decreto 0, sobre el 0, 0, 0, 6, 9, 22, 2009 y el TRN como lo han aplicado los jueces del medio y de vista o aplicar esta resolución, este decreto de urgencia. Está claro. Pensamos que en medio de la justicia y a la reivindicación que le corresponde porque, perdónenme que insista por esto, ha sido, pues, vulnerado sus derechos de los trabajadores que ya ha sido en el Congreso porque hoy en día razón de ser que con tanto esmero ha luchado para que se inscriba después de tanta prolongación y ahora se le desvide el derecho a la violación de los medios sociales del derecho a la presión. Eso es todo, gracias. La causa número 18 de expediente 2107-2013 Proceso de Amparo interpuesto por Gilda Rosalín Escalar P. Segarra contra la Universidad Lina de Busco a solicitar formalmente por la parte demandada el abogado Antonio Olivera Castillo. El abogado puede hacer uso de la palabra. Presidente, por favor. Gracias, señor presidente. Señor administrador de la tribunal público presente. Buenas tardes. Conforme el colegio puedo observar los antecedentes y el presente proceso son los siguientes. La actora de este proceso interpone una demanda de amparo por una fuerza de violación al derecho al trabajo consistente en un desvío arbitral y causado. La demandada para mi patrocinada trabajaba en calidad de docente contratada. Ella manifiesta que ha estado elaborando de manera continua e interrumpida por más de cinco años. El advenecimiento del último contrato firmado por la Universidad Lina de Busco no se le volvió a contratar. Por eso se le habría generado su derecho al trabajo. Una vez que se nos corre traslado a la demanda y además manifiesta que es un punto central de la demanda que había elaborado más de cuatro horas. ¿Cómo vienen las sentencias de grado? Han sido declaradas seguradas. Así es, teniendo en consideración obviamente la uniforme y reiterada experiencia emitida por ese tribunal al respecto que una vez en respecto de los docentes contratados una vez vencido su contrato no se produce un estudio arbitral que la universidad no tiene lo que eso no volvemos a contratar. Es más, señores, señores magistrados, tenemos una reciente sentencia emitida de 18 de septiembre del año 2012 por decir el colegiado en el cual ante un argumento exactamente similar por una docente contratada en la universidad se declara la norma. Como eso es el momento que no estando la parte demandante aquí creo que nos va a ser relevante escucharlo más tiempo que está clarísimo en este caso. Por todo detenimiento después sobre los ruegos es la cantidad de nada el recurso de la norma. Ministra, la causa al voto. Gracias. Presidente, hay causas en concreto 1, 2, 3, 4, que también te informe en la sala 1 si te están bajando en este momento para dar informar. ¿Alguna de informe que ya no hay más? ¿Alguna de informe que ya no hay más? Si yo he indicado que eso es lo que se dice. ¿Solamente cuatro causas? Cuatro causas más. ¿Alguna de informe? ¿Alguna de informe? ¿Alguna de informe? No hay más? No hay más. ¿Si? ¿Sí? Gracias. 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 La excepción de caducidad se desestimó en razón de que, dadas las incidencias procesales, no se había expedido una sentencia en la cual se declare o se produce sobre el fondo del asunto controrrestido, simplemente se habían declarado improcedentes las demandas que había interpuesto en demanda. Entonces, esta excepción de prescripción también fue, en primera instancia, fue desestimada, pero la sala CIR la revocó y al revocar, obviamente, y resolver el principal declarado de la cumulidad de la sentencia de primera instancia, con la cual el demandante de la actualidad viene trabajando con una medida cautelar de reposición provisional. ¿Qué es lo que nosotros solicitamos que se reexamine? En primer lugar, nosotros consideramos que, de la fecha en que el demandante fue despedido de la Suna, el 30 de septiembre de 2007, el demandante, pues, de manera, diríamos, esterrático, mal asesorado, en la ciudad de Tacna, presentó una demanda contenciosa administrativa, y esa demanda contenciosa administrativa, finalmente, concluyó con un auto de vista en la cual el juzgado dispuso la revisión de los actuados a la viva de manera laboral para que se adecue, de acuerdo, pues, a los criterios que había ya señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia de la 0.206.25. Entonces, este proceso se recondujo a la viva de manera laboral, y en la viva de manera laboral el juzgador ordenó al demandante que adecue su demanda con una demanda en la modalidad de despido duro, en las causales que establece la modalidad de despido. Bueno, se adecuó la demanda y, finalmente, también hubo una incidencia, tanto en primera y segunda instancia, y en segunda instancia la Sala Civil se dio una sentencia sin pronunciamiento sobre el fondo en la cual declaró improcedente también la adecuación de la demanda bajo el argumento que la vía idónea es el proceso de amparo. Entonces, a raíz de esta incidencia, y considerando que no existe tanto en el proceso convencioso y en el proceso ya laboral antes mencionado no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto controvertido, sino sobre la forma respecto a la vía procedimental que debió seguir el demandante es que el demandante presenta su proceso de amparo. Es decir, en el año 2012, a raíz de la sentencia de la Sala Civil presentó su demanda de amparo y en esa demanda de amparo, en primera instancia, se le dio la razón a la demandante cuando se articuló una medida cautelar, pero la Sala Civil corroboró que se había interpuesto este pronunciamiento. ¿Qué es lo que nosotros hemos generado? Que debía analizarse el artículo 1996, numeral 3 del Código Civil, que desarrolla la figura de la interrupción de la prescripción en consonancia con el artículo 1998 del Código Civil, señalando que debe considerar una interpretación extensiva y no una interpretación restrictiva tratándose de que se está vetilando un proceso de naturaleza constitucional donde se está analizando la vulneración de derechos fundamentales al trabajo como es el derecho a la estabilidad laboral. Por ejemplo, en el recurso de agravio. Vamos a escuchar a la morada de él. Buenas tardes, señor presidente. Me he mostrado en la representación de la Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria. En este caso, nosotros solicitamos el primer recurso de agravio presentado por el demandante por cuanto la demanda de alparo había sido interpuesta ya habiendo transcurrido el plazo de los 60 días años que señala el artículo 44 del Código Procesal Constitucional. Si bien el demandante señala que presentó una demanda de acción convenciosa administrativa, esta a interponerse de la excepción y competencia fue declarada fundada, por lo que fue derivado a los fundados laborales. Estamos viendo fundados laborales. Se declara improcedente su demanda de movilidad de despido por discriminación, la que es confirmada por la sentencia. Es decir, accede a la ley ordinaria pidiendo esta pretensión y ahora al haberse le denegado su derecho, solicita en la ley constitucional el derecho, la demanda de acción de amparo por respiro incausado. Ya en pronunciamientos anteriores, este tribunal, en casos en los cuales los trabajadores también han interpuesto demanda de acción convenciosa administrativa solicitando reposición, señalan que no ha habido interrupción de plazo de prescripción, como es en el caso del expediente 0681-2009 de ACC y el 017-37-2010 de ACC. Y en el 2012 hay una sentencia que también dice tribunal, en el cual también un demandante, alguien ha puesto demanda laboral y ordinaria, y también lo que dijo el tribunal constitucional... Es cierto que hay otras causas, pero lo que no es cierto es que no hay un criterio vinculante en el tribunal constitucional respecto a lo que es los desarrollos de los principios de pro-acción y pro-libertad y pro-mine, que justamente validan el derecho al acceso a la justicia, a lo que es la cuestión efectiva. Y finalmente, a la información también del colegiado, un caso análoga de autos en la fiesta recientemente ha sido sentenciado. La sala civil, digamos, amparando los criterios ya desarrollados por la defensa respecto a estos principios que están en el artículo 3 del Código Procesal Constitucional, ha llegado fundada la demanda del señor Alfredo Augusto Sánchez Luque, con la cual el demandante prácticamente ha tenido sentencia con la cabida de cosas juradas. ¿Lista la causa? Ahora, la causa número 15, expediente 1962-2013, Proceso de Amparo, interpuesto por Raúl Rafael Calizaya Aguapaya, contra entidad testadora de Servicio de Saneamiento del TACNA-IPS-TACNA, solicitada informalmente por la parte demandante, la abogada Yeni Destino Mita, por la parte demandada, el abogado Iván Díaz Rosillo. ¿Lista, señor? ¿Lista? Si, ¿Lista, señor? ¿Plид alto? ¿Plbutin alto? ¿Lista? ¿Sería de la causa del número 38? Número 28 Igualmente el señor abogado nos va a decir que de manera muy concreta nos va a dirigir a mayores minutos. Bien, ya el Tribunal Constitucional en estos procesos ha estimado los recursos de grave constitucional. Ya nosotros hemos presentado el escrito respecto al criterio uniforme que tiene el desarrollo del Tribunal Constitucional. Se trata básicamente de un despido incausado en el cual el señor Alberto Gustavo Barrios Palomino, como consecuencia de la nubilidad de un concurso público para acceder a la plaza de contratado a plazo indeterminado, sujeta al régimen laboral de energía privada, se le revendió una carta rotarial de despido. Entonces ya el tribunal ha analizado esta situación por cuanto ha señalado que con fecha anterior al reconocimiento como trabajador a plazo indeterminado, ya sus contratos de trabajo a plazo fijo se habían desnaturalizado. Ni atención al principio de continuidad laboral, y considerando pues que el derecho a la estabilidad laboral, se han tenido en el periodo en que han tenido esta contratación fraudulenta, entonces ya no es causante despido la nubilidad de un concurso público de México. Ahora, ¿se refiere usted al caso de cerca de 31 trabajadores de la empresa demandada? Exactamente, es el caso. ¿Es uno de esos casos? Es uno de esos casos. Y el tribunal Constitucional también ha recientemente publicado una sentencia, en ese sentido, y señaló de que nuestros no están en el número de clausus del artículo 16 del decreto supremo 003-97-R, la causal de nubilidad del concurso como causal válida para la extinción de la relación laboral. Vamos a escuchar al abogado de la plaza. Gracias, señor presidente. La causa número 23, expediente 21-82-13, proceso de emparo, interpuesto por Margaret Elizabeth Borrán Rodríguez, contra la entidad de esta hora de seguir en un agente de TACMA, sociedad anónima, a solicitar informar realmente por la parte de demandada, el abogado Iván Díaz-Losillo. Señor presidente, ¿no me han ido a la posibilidad de demandar? Correcto. Al voto, señor presidente. Entonces, ¿mandaría esta causa donde la abogada, lo he visto, está en la sala de... Me refiero a la causa número 15. No sé si es... No sé si es... Yo me empecé... No sé si es... No, yo no se dice... ¿No se dice? Ni vodka, ni vodka. Ni vodka, ni vodka, ni vodka. Claro, cuanto yo dije... Gracias. 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 Es necesario mencionar, señor presidente, los antecedentes respecto a este proceso para alguna manera dar luz y sustentar jurídicamente respecto a la intervención. Estamos solicitando interpuesto, una gran菱icand la razón, de que toda vez que en primera instancia se fue declarada fundada la demanda, en segunda instancia en la sentencia de vista, fue invocada a la misma. La verdad constitucional es que creemos desigual en razón de que no se han calificado válidamente los documentos presentados en el expediente. En eso es necesario mencionar, señor Presidente, el hipocresionado elaborado por la empresa tratadora de servicios y en el cargo de operadora de medición, catecordía O4, obrero, fue el plazo de un año y cinco meses continuos en el tabuntivo. Plazos que se computan desde junio del año 2010 hasta el 22 de noviembre del año 2011 en el que fue cesado. Señoras y señores magistrados, la sentencia de FISA hace referencia de que la relación laboral que existió en el hipocresionado y en la empresa demandada está en una serie de situaciones que es un acto de carcelización. Sin embargo, el acto de carcelización, pero claramente la ley de la condición de lo mismo, porque hablamos de un trabajo cortito y interrumpido, un trabajo que no es accesorio, un trabajo que es letalmente calificado dentro del cambio de la empresa. Entonces, hablamos de un acto de carcelización. Es más, dentro del expediente se ha presentado una declaración jurada notarial del superior inmediato del patrocinado, quien es el perito de tal, que ha referido claramente que ha estado bajo su coordinación en un horario de trabajo y ha estado inmerso bajo las labores que hayan recomendado. Es más, existe dentro del expediente dos inspecciones de trabajo. Una que se le ha encontrado ahora en un sitio de la empresa y la siguiente inspección es respecto al pago de remuneraciones en el mes de septiembre de octubre del año 2011 que no fueron cancelados. Es más, es que le ha infracionado a la empresa. Dentro de estos fundamentos, señor presidente, es necesario mencionar que curiosamente la sala ha declarado, fundado a la demanda del mismo grupo de trabajadores despedidos que a la fecha se encuentran y salieron cosas juradas. ¿Parte primaria y tal alguna vez en segunda y tal? ¿Se refiere a los 32, 33 trabajadores? No, son 11 trabajadores, señor presidente. ¿Es otro grupo? Otro grupo completamente diferente, señor presidente. Son básicamente obreros que no están en el caso de estos concursos jurídicos. Como le iba a indicar, dentro de este proceso, señor presidente, que se ha planteado dentro de la misma sala, en el expediente 16-27, del año 2011, 16-25-2011, que es el mismo grupo de trabajadores, tanto en primera y en segunda instancia que acaban fundada a la demanda. Cosa que no pasa en el tercer precado. En primera instancia, fundada. Y en segunda instancia, luego a la sentencia. Entonces, lo cual contrabiene de alguna manera a la física proporcionalidad y equidad que debería existir. Es más, dentro de esta sentencia que hago referencia, en el número 11, llama a corrupción respecto a una jurisprudencia que está en la sala, ya ha expuesto, desde el viernes 63-71-2008, en las cuales habla de las implicancias de la ley de la sección 27-626, en los párrafos 5 y 8, haciendo referencias al artículo 3 y 5, porque claramente señala que si hablamos de un trabajo accesorio, no hay un deseo de hecho en la parte de la sección. Es más, hace, a través del cáncer, dentro del artículo número 5, el dato de infracción de los casos de interés de sección e intermediación laboral. Esto quiere decir, si existe un conocimiento por parte del Ministerio del Trabajo que claramente indica que no existe una relación laboral por empresa, es un trabajo que es directamente contramural, en este caso es empresa prestadora. Con lo cual, las empresas de visa no hacen referencia, a diferencia de las cosas que en primer instante sí han hecho referencia. Entonces, sin impacto final, ha realizado un contrato mediante la empresa CERCOEM, que supuestamente la comercialización dependió de, perdón, del 8 de julio del año 2010 hasta el 8 de julio del 2011, a un año continuo e interrumpido. Sin embargo, ha continuado laborando en julio y agosto, y después han sido colaboradores a nombre de la EPS. Correcto. Entonces, evidentemente, están en la aplicación del director de iniciativa 728, en el artículo 10, en el artículo 4, que hablaron de un contrato indeterminado, de una permanencia, con la superación de los de prueba con las cuales se entrará en la semana que tiene el presidente. Entonces, eso nada más me quedaría mencionar de que se han recabado documentos, se han indicado claramente que la relación laboral existe. Existe y debe acertarse del derecho de trabajo, necesitar de que se encuentre en la parte de los municipios. Por su charla, abogada, y gracias a ese molestado. Llama a poder salir de la atención, colaborativo con mi colega, ya que el accionante en ningún momento ha tenido un contrato de trabajo con mi representada. El contrato de trabajo que ha tenido el accionante es única y crucialmente con la empresa de service. Es por esa razón de que la sentencia de vista ha recogado a la primera instancia y ha declarado infundada. Es más, señores ministrados, hay que tener presente lo que señala el artículo 5 de la ley 28.1.75, que es la ley mala por el empleo público. ¿Cómo se puede acceder a una plaza dentro de las empresas del sector público en la cual está la actividad desarrollada? ¿Qué familia desarrollaba el trabajador? El trabajador realizaba por el service lo que era corte, reconexión y medición. Y el certificado que indica mi colega es de una persona que no tiene ningún mérito de funcionar en la institución. No es el jefe de los grupos humanos, no es el apoderado, no hay una dependencia de subordinación. Los contratos con el service están en el expediente. Y es más, si hay sentencia del tribunal, en el caso 1990 del 2011, y en el caso 37.58 del 2012, sobre acciones de amparo. En que esta no es la guía, y mucho menos lo que está solicitando mi colega, porque no es un contrato directo con mi representada, sino con un service. ¿Qué? Algo, brevemente. Al abogado de la parte de la palabra. ¿En qué marco legal los servicios desarrollan esta actividad en la migración laboral? Lo están haciendo únicamente en lo que se refiere al Código Civil. ¿El Código Civil? Sí, el Código Civil. O sea, quiere decir que el service, la empresa de service, contrata con la empresa la prestación de... o sea, el servicio de... de medición y... No, no, medición general. O sea, el service le dice a una determinada empresa yo te voy a... le ofrezco a trabajadores. Perdón, no, la empresa prestadora saca a un curso la consecución de service para que hagan ese tipo de trabajo. Y el contrato de trabajo del trabajador es con el service, no es con la EPS. ¿Y eso usted dice que está devolvado por el colegio civil? Sí. ¿No hacemos un microcadrón? ¿O sea, bajo... ¿Bajo servicios por honor de la comunidad? No, no, con servicios. ¿Con servicios por personal? No, pero sí. ¿Ya? Entonces, ¿Quiere decir por ejemplo de que el trabajador que es prestado a una empresa depende del service? Perfectamente. ¿Está en planilla del service? ¿De conozco el sistema en planilla del service? No, no, no. ¿Cuál es? ¿Esos trabajadores no están en planilla? ¿De la EPS no están en planilla? ¿Qué cosa es la EPS? La EPS es la entidad prestadora de servicios en un microcadrónico. ¿Se refiere al service? No, no. La EPS es la PAN, es la PAN. ¿Qué pasa si me entiende? Lo que me parece es que este caso es importante para los clientes. Desde mi punto de vista me da la impresión de que los services son un fraude a la ley y en segundo lugar no solo son un fraude a la ley de la institución, sino que en segundo lugar pues en este momento me pregunto ¿hasta qué punto un Estado constitucional y democrático puede permitir si eso no es algún tipo de clavitud o algún tipo de trata de personas, no lo sé, estoy reflexionando, el hecho de que yo le presto como una mercancía a una empresa privada o pública y como tú no tienes trabajo en la parte me vas a dar la mitad de tu sueldo. ¿No es eso lo que acaba de hacer el señor Borgescho en el Congreso por ejemplo? En el caso nosotros contratamos bajo la modalidad del Código Civil. No, ya lo entiendo, lo entiendo. Pero nosotros no tenemos ninguna dependencia. Mutatis mutandis usted se queda con una parte del trabajador dentro de su sueldo. Nosotros no. Completo. Completo. El servicio en todo caso se queda con la mitad. Entonces, ¿cómo gana el servicio? Nosotros le pagamos el servicio bajo un contrato. No, entiendo, no estoy hablando de usted, estoy hablando de servicios. El servicio entonces se queda con la mitad. ¿Cómo gana el servicio? ¿Qué es lo que gana el trabajador? Si en el servicio se contrata con un fin con un servicio. El servicio tiene con sus administrativos y unidad y en los que se trae los salarios que paga a los trabajadores. El contrato es la empresa que contrata con la empresa service en el contrato de arte civil y el asunto es que a veces se puede prestar esto para incumplir una verdadera evaluación y es precisamente ahí el análisis que tenemos que hacer si este es un servicio podríamos llevar de línea o habitual o realmente que no estaría dentro de las posibilidades de contratar o ingresado a través de un centro. Esa es una tarea que vamos a tener que hacer en este como un bono de los expedientes. Entonces para concluir tendríamos que contestar lo que ha dicho. Sí, sí, doctor. Sí, sí, doctor. Como lo he mencionado dentro de la empresa dentro del CAP de la empresa que hemos presentado en el 2007 aparece operador de medición categoría O4. Si hubiera sido un acto de presencia de ese acto accesorio o sea, estaba en el CAP está dentro del CAP y dentro del último documento que nosotros hemos presentado dentro de la demanda que aparece en el 1P el acta de entrega de recibo. Entonces supone que el patrocinado fue sugeritado supuestamente al entorno que se realiza. ¿Cierto? Entonces ahora ¿qué ha pasado? El patrocinado simplemente el 22 de noviembre no llegas a trabajar. Se quedó con un pacto de recibo por entregar. Te vamos a denunciar penalmente porque tú estás llevando con los recibos. Entonces ¿qué hemos hecho? conforme justo con el doctor Vela que firma los médicos la entrega de esos recibos. El señor doctor Vela es un colega que reciba los recibos que independientemente demuestra un acto de su ordenación a los médicos. ¿Perdón? Yo no soy el doctor Vela. ¿Perdón? 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 El doctor me decía que hace una pregunta. Me parece que me equivoqué de preguntar lo que le dice preguntárselo a usted. ¿Cómo trabajan los servicios? O sea, el servicio contrata por ejemplo a los padres y nada. ¿Qué opinas? A ver doctor, al grupo de trabajadores que les ha despedido que... Perdón, quiero saber cómo es la modalidad del servicio. Lo que hace la empresa del servicio como dijo el doctor se convoca a un concurso público. Simplemente, ¿cuántos trabajadores necesitas? Ve, te lo hago a eso. Los pongo a disposición. Nada más. No es a mis planillas y no es solamente todo, son conocidos por los detalles. Pero, ¿a quién le paga el servicio? O sea, no me dejo entender. ¿Quién paga al trabajador? O sea, le dispone a la servicio. Supuestamente, la servicio. Pero sin embargo, los pasos comenzaron mostrando en este cliente, los pagos directamente los intereses. Entonces, el servicio le paga al trabajador. El trabajador no tiene un vínculo laboral con la empresa, sino que el servicio le dice, tú vas a... yo te voy a pagar tanto. Entonces, digamos, eh... sin embargo, la empresa sí le paga al servicio. Correcto. Pero ese sería el trámite usual que... ¿Qué le paga? ¿Qué le paga? Queda en un mundo sobre las laboras que se van a realizar, incluyo los impuestos, incluyo las remuneraciones a los trabajadores y demás. Lo que hace el CERMI es, para que usted se aclarar, el CERMI pasa una factura mensual por el costo total del servicio. Ok. Entonces, acá hay un tema que me parece importante. Es el siguiente. Ese trabajador tiene que estar en la planilla de servicio. Ese trabajador está en la planilla de servicio. No existe en la planilla de servicio. Entonces, ¿quiénes son los trabajadores del servicio que están en planilla? Desconocemos, doctora, pero por lo que tenemos conocimiento no hay nadie. Pero es que, digamos, todas empresas tienen la obligación, tiene un gerente, tiene un contador, tiene planilla, tiene trabajadores, ¿quiénes son los que están en planilla en servicio? ¿Y de dónde sale ese trabajador que de la noche a la mañana yo lo presto a otra empresa? Doctor, curiosamente dentro del expediente nosotros hemos tenido una inspección de trabajo. Y dentro de la inspección de trabajo se le ha dado la posibilidad a la empresa demandada de que haga su descargo. No eso, porque simplemente la relación la va a decir directa con la empresa pensadora. Tal es así que existe una calentación por no impulsiones de planillas, por no pagos de remuneraciones completas y demás de remuneraciones que le contó a la otra parte. Lo que pasa, para que me entiendan mis colegas que este tribunal constitucional puede llevar a cabo la labor de establecer políticas laborales. me da la impresión que tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo están haciendo la vista gorda con los seres. Y este es un tribunal de protección de los derechos fundamentales de la persona. Entonces, como tribunal que protege los derechos fundamentales de la persona y que ve problemas de trabajadores que son intermediados, que no tienen derechos laborales, que trabajan con las cestas, que no le pueden reclamar a nadie. Ese es un tema que a una justicia no le puede escapar. Hay que ver para ver qué es lo que puede ser los servicios porque cuando hay elecciones gubernamentales los candidatos dicen vamos a acabar con los servicios y el problema nunca se acaba. Y entonces tenemos a un grueso sector de la población del país trabajando en un Estado de intervención o un Estado que supuestamente garantiza el derecho al cabal. bien, a lo en esta causa a lo presidente, señores magistrados, se da cuenta que en las demás causas programadas pero no fechas no se ha solicitado informado realmente conforme al reglamento y en caso si hubiera solicitado no se ha presentado a garantir el informe de la referencia. A lo en esta causa se levanta la audiencia o a lo a lo a lo